En total de 1.170 personas fueron capacitadas y equipadas por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red en el curso básico para atender las emergencias de extinción de incendios forestales en no menos de 10 departamentos que reportan mayor cantidad de siniestros, expresó Sergio Cabañas, titular de dicha institución. Según el Insigume, pues tenemos la situación del niño. Este fenómeno produce bastante calor y vamos a tener un invierno bastante corto, pero un invierno prácticamente bastante fuerte. Los nuevos apagajuegos forestales son 120 integrantes de los cuerpos de bomberos, 300 trabajadores de las diferentes municipalidades y 750 efectivos del ejército, quienes están en apresto para sofocar los incendios. Llevamos 96 incendios en la ciudad capital. Esto prácticamente es debido a que han proliferado los basureros clandestinos y pues definitivamente por el calor los fuegos son espontáneos en alguna vez. O la otra, pues es al momento de que las personas arrojen algún material pesado o remuevan la basura, entra oxígeno y hace un fuego espontáneo. De tal cuenta, el secretario de la CONRED dijo que de noviembre de 2018 a la fecha se reportan 294 incendios forestales, de estos 148 son no forestales y que durante la mañana de hoy se combatieron seis siniestros, de estos solo cuatro están controlados en su totalidad. Cabañas informó que los departamentos que se reportan emergencias son Baja Verapaz, El Progreso, Zacapa, Petén, Jalapa, Guatemala, Quiché, Sololá, Huehuetenango, Chimaltenango y Quetzaltenango y que ya fueron entregados los equipos de protección personal a las brigadas de incendios forestales de Guatemala, FITGUA. Pues si es un incendio que se está registrando cerca de sus viviendas y la dirección del viento va hacia ellos, pues obviamente la recomendación es de evacuar inmediatamente y dar el aviso a las autoridades correspondientes, en este caso ya sea a las brigadas de CONRED o a los cuerpos de socorro más cercanos, o también se pueden comunicar al 119 que es el número de emergencia del CENIF, que está dentro del centro de transmisiones de CONRED donde se atienden las 24 horas del día y obviamente los incendios es producto del mal manejo del fuego. A la vez añadió que son ya 6,766 los integrantes de las diferentes instituciones públicas y privadas para atender cualquier emergencia que se presente en la temporada de calor del presente día. Para que sea te informo, no te eres.